Necesito aprender y es algo muy importante, aprender lo que es partería. Mi comunidad necesita mucho y es una comunidad que está muy distanciada de lo que es el Hospital del Centro de León. Capacitándome como partera, que ha venido de un legado desde mi abuela, de mi mamá, y hoy quiero ser yo, llevar ese legado para seguir ayudando a las mujeres en mi comunidad y así ser solidaria con ellas, ver cómo es el tipo de alimentación y que mantengan. Un embarazo sano y un niño sano. Esto viene a reducir tanto la mortalidad materna y perinatal, el cuido de la mujer, la atención que se le debe de dar tanto al recién nacido. Todo esto es una cadena desde la comunidad hasta que la paciente no llega a la unidad de salud. El cuido que debemos de dar en la comunidad y que ellas van a salir preparadas para dar ese cuido en la comunidad de esa paciente embarazada.